Muy buena gente, ¿qué tal? Yo soy Carm y bienvenidos un nuevo día más aquí al canal. Bienvenidos al segundo capítulo de The Last of Us, parte 2. Bueno gente, seguimos aquí justo donde lo dejamos, en el capítulo anterior, que si recordáis pues conocimos a Abby y a Owen, dos nuevos personajes que parece que tienen intenciones, no sé si malas o buenas, con la gente que vive en la presa que han construido Tommy, Joel, Ellie y todos juntos. Bueno, ya sabéis que en el capítulo anterior, bueno, fue un poco la presentación de este juegazo. Y bueno, vamos allá, estamos aquí con Abby, que creo que quiere ir al refugio, porque están buscando a alguien de la presa, no sé exactamente a quién. Así que vamos a avanzar y a ver, a ver qué pasa. No sé si habrá ya algún tipo de coleccionable o habrá cosita para investigar, porque por ahora no me dejan, no tengo inventario, no tengo nada. Bueno, tengo una pistola con cinco balas, que no es poco. Vale, tiene pitaje, tenemos que subir por ahí, porque por aquí abajo no hay nada, además está cortado el camino. Sí, además allí estoy viendo el refugio. Vale, vamos a ver qué... Cuidado, Abby, cuidado. Vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a ver qué nos encontramos en el refugio, tío. Se ha muerto, ¿verdad? ¿Qué ha pasado aquí, tío? Hay un montón de cadáveres. Vamos a andarnos con cuidado, Abby. Por cierto, no sé si os habréis dado cuenta, pero he cambiado la ilumina... Joder. He cambiado la iluminación, porque en el primer capítulo estaba con la ventana abierta, luz natural y el sol bien y va, y no me gustó. Así que he decidido cerrar la persiana, poner los focos y pues eso. Vale, tengo que dejar pulsar. Para tener una iluminación constante, ¿sabéis? Y que no vaya cambiando mi tono de piel a lo largo del gameplay. ¡Hostias! Estoy pulsando cuadrado, ¿eh? Estoy pulsando. Vale. Tienen la pistola, Abby. ¡A mí! Pulsado cuadrado para atacar cuerpo a cuerpo. ¡Dios! No hay más, ¿eh? No sé si gastar... Vale, vale. Tranquilo, tranquilo que me matas, ¿eh? No he querido gastar munición, porque no sé si hace ruido... Era lo que quería, pero cuidado, porque... Nos han dado una buena paliza, ¿eh? Se ve que Abby está... Hay más. Vale, si vienen de uno en uno, yo creo que puedo cuerpo a cuerpo. ¡Dios! ¡Dios! Vale, tenemos botiquín, ¿no? Tenemos uno Nos han quitado Bueno, tenemos cuatro barras de vida Nos han quitado dos Tiene pinta que tenemos que colarnos Bueno, pues nuestro primer encontronazo Con infectados Vale, supongo que si nos han dejado ya Abrir inventario y botiquín y todo Es porque... Ahí está Es porque habrá ya suministros y cositas para pillar Así que vamos a investigar un poco Vale, por ahí hay una bajada Ya sabéis que a mí me gusta investigar cada rincón, tío Para tener suficientes suministros Para cuando Los necesitemos, ¿sabes? Esa es una mala idea, Abby Un tiro en la cabeza es lo más efectivo y lo que menos nos hace gastar O sea que hay que intentar No fallar mucho, ¿eh? Sobre todo munición porque munición luego siempre escasea Hay una entrada Una bala Esto estaba cortado Vale, aquí tiene que haber cositas, tío Un botiquín de lujo Y arriba no podemos subir Bueno, un... Un botiquín y una bala de pistola Está bien No creo que podamos entrar por aquí, ¿verdad? Sí, sí podemos Vale Es como de las hofas uno, ¿eh? Voy a intentar Cogerla por la espalda Ahí está Ahí está Ahorrar todo lo que podamos ahorrarnos mejor, tío Si sois nuevos en el canal no lo sabréis Pero si ya me lleváis siguiendo hace tiempo Sabréis que a mí me encanta intentar Matizo Intentar hacer las cosas con sigilo Gastando lo menos posible Luego siempre la acabo liando Y acabamos Dándonos de hostias con todo el mundo ¿Qué tenemos aquí? Más munición Vale Perfecto Agáchate Hay dos, ¿eh? Hay otro ahí Me voy a encargar de él Y ahora echamos un vistazo a la casa Vale Bien hecho Antes de continuar vamos a echar un vistazo A ver si tenemos Cositas por aquí que nos puedan servir Más munición Más botiquines Vale Vale, de munición vamos llenos De botiquines no parece que haya Ahora al principio del juego siempre hay más recursos de los que necesitas Luego la cosa se empieza a complicar Ok Vale, veo dos Tenemos munición para enfrentarnos a ellos Pero vamos a intentar Que no nos descubran Por lo menos tan pronto Hay muchos, ¿eh? Hay muchos, tío Y creo que estos Se ven No son como los chasqueadores Estos son los infectados Estos se ven O sea que tenemos que tener cuidado A ver, tenemos 16 balas Tenemos más munición también por el suelo Creo que a este lo podemos eliminar ahora Y quedan dos ¿No? No sé si va a venir para acá No me ha descubierto, ¿no? ¿Verdad? No, no me ha pillado Vale De lujo, ¿eh? De lujo Creo que no quedan más Por favor, que sea eso El tiempo empeora ¿Dónde está la carretera? Ahí huella Huellas de caballo ¿Dónde está la patrulla? ¿Dónde está la patrulla? Eli Te sigo, Dina Te sigo Guau, el paisaje es espectacular Espectacular Además a mí todo esto de Tema de montaña Y todo esto que me encanta ¿Con Jesse? No Llevabais mucho tiempo juntos Mira, Jesse es genial Adoro a sus padres Siempre serán mi familia Pero pusimos el piloto automático Oye, ¿por qué nunca habíamos hablado de esto? No lo sé Supongo que no nos salía Tú nunca has hablado de Kat conmigo Bueno Es que no hay mucho que decir Ay Me daba la impresión de que ella no te caía bien No me caen ni bien ni mal Vale Como artista tiene talento Ya hasta me gusta ese tatuaje tuyo Qué amable por tu parte Y creo que no te convenía Interesante Calla Vale Eh, habéis visto la... No sé si la habéis visto, tío Pero había una ardilla corriendo por ahí, tío Vale Vamos a dejar aquí a Shimmer Se llamaba Oye ¿Quieres ver algo alucinante? Vas a señalarte el careto, ¿verdad? No creo que sea tan alucinante Madre mía Venga, idiota Vale Te sigo, Dina A ver, me tengo que aprender los nombres, eh Dina, eh Jesse Creo que era el otro chaval Abby y Owen Los dos Que no sabemos muy bien si son amigos o enemigos todavía Buah, vaya vistas, eh Vaya vistas ¿Qué te parecen las vistas? No es tan mal No todo iba a ser malo ¿Y el registro? Vamos Vamos Joder Increíble, eh Increíble la ambitia, tío Me estoy fijando en el puente, tío Que hay allí a la izquierda No sé si lo veis Que está partido Está roto Y nada Vamos a seguir con nuestro trabajo, Eli Venga Eh ¿Dónde te han metido, Dina? ¿Con quién hacías esta ruta? ¿Con Jesse? Con Eugene Cierto Ah, Eugene A ver quién es ahora, Eugene Qué gracioso era Ah, sí Vale, he hecho un vistazo por aquí Vale, ¿cómo vamos de munición? Aún no me deja abrir inventario, eh Con Eli Ojalá es para ti con 73 años Ojalá llegara a los 73 años Tu primera Regístranos ¿Qué era este sitio? Era una torre de radio No será este el refugio que anda buscando a Abby, ¿verdad? Vale Un poco de munición para pistola Y ahí está el registro que tenemos que rellenar Como que hemos estado aquí Vale, vamos a echar un vistazo Eh, Dina y Eugene Despejado Dina y Eugene Hemos encontrado un caballo atrapado en el hielo Lo hemos sacado Nos lo llevamos al campamento Nos saltaremos en el siguiente puesto Despejado Jesse y Astrid No sé quién es Astrid Un chasqueador en el sótano Del... Eliminado Perfecto Grefg y Borny Una cabra muerta Vale, y lo último Que hay aquí Es de Tom y Joel despejado Chat Willy despejado Tom y Joel Dos chasqueadores en la gasolinera Los eliminamos Los demás han despejado Vale Es un poco pues el diario de campo De lo que... El turno de a quien le toque Ese mes o esa semana Pues pone lo que pasa Vale Pues nos toca Listo Ven aquí Esa es nuestra última parada Mira tú Veo un centro comercial Ah, con el supermercado No, el pueblo está después Ah, el refugio de montaña El de la ruta de Tom y Joel Sí Sí, ese es El pueblo El de la torre Sí Ahí está el siguiente puesto Se avecina tormenta Mañana el trineo irá genial Ajá Vale, y creo que poco más hay, ¿no? Por aquí A los caballos Pregunta ¿Llevas la misma ropa que ayer? Está limpia No te juzgo Eh, estamos de patrulla Se trata de matar No de estar guapa No vas mal Gracias Vale Pues vamos a ver El siguiente puesto entonces Es impresionante Creo que deberíamos morir Como Eugene ¿De un derrame? No De viejas Tras una vida larga Y tú, ni de broma Eres demasiado imprudente Mira quién habla Bueno Puede que mueras de hipotermia Por llevar zapatillas de tela en la nieve Hoy llevo botas ¿Tú sabes cómo vas a morir? Supongo que vas a matarme tú ¿Te he arruinado la broma? No Puede Que te ve Vaya Lo siento Oye, ¿deberíamos registrar estas casas? Parece tranquilo Si quieres lo hacemos Seguro que hay suministros Pues vamos allá Vamos a echar un vistazo ¿No, gente? Ya que estamos por aquí Vamos a ver Vale, aquí hay cajoncitos Aquí hay cositas ya Y por cierto Creo Que no sé Si la voy a liar Pero Vamos a ponerlo en difícil Tío Vamos a ponerlo en difícil Para que sea Un reto de verdad Y haya menos recursos Sea más difícil El sigilo Todo sea más difícil O sea que Vamos a ponerlo en difícil Para cambiar el nivel de desafío Tienes que reiniciar El encuentro actual Perdón Vale, pues Creo que voy a reiniciar Y volvemos cuando estemos aquí Porque creo que me voy a pasar El juego en difícil Vale, el punto de control Estaba justo a la entrada Del pueblo O sea que Estamos justo Donde estábamos Vamos a volver a ir Por aquí Vamos a registrar Otra vez esta casa Aquí abajo no había nada Una nota Pues Pensaba Invitar a Joel A ver una peli Oh Querido papá Noel Este año me he portado muy bien ¿Puedes traerme un perro grande? Quiero que cuide de mi papá Cuando vaya a buscar comida Además podría proteger la casa Contra los monstruos Y me haría compañía Cuando papá Se encierra en su habitación Debería tener esta pinta Podrías conseguirme un alma Si yo fuese más fuerte Mi padre estaría más feliz Muchísimas gracias Eric ¿Qué película vais a ver? ¿Qué le gusta a Joel? Curtis y Viper 2 Esa la tengo fichada Desde hace tiempo Oh, vaya Solíamos ver pelis De acción cutres De los 80 A él le encantan Oh, no La verdad es que A mí también ¿Y tú qué? ¿Qué haces luego? Había gente Había gente hablando De salir a escondidas A montar en trineo Qué divertida Sí Nos vemos después Eh, vale Tenemos el diario De Ellie Dina me ha preguntado Si pensaba ir al baile Y me ha tocado el brazo Me imagino cosas Esa es la peli Esa es la peli que quiere ver con Joel Ella se comporta así con todo el mundo No echéis a perder vuestra amistad Joder No echéis a perder vuestra amistad Ha sido una noche locos Tengo miedo de euforia Ansiedad Mañana será otro día Diez Espera ¿Cuántas pelis de estas hay? Pues Creo que Cuatro Dios Joel llegó a ver la última en el cine No es de lo que ¿No te lo había contado? No, no lo sé Venga ¿Me tocarás una esta noche? Hmm Me lo pensaré Vale, por aquí parece que poco Eh, la autocaravana esta Podemos entrar Sí podemos entrar Estas caravanas están bien Molan son Casas portátiles Vale, hemos conseguido Píldoras de estas Que nos sirven para Aumentar nuestras habilidades A ver, pero necesitamos Treinta, creo A ver Antes del brote, claro Me habría ido a recorrer el país O a ver otro país Quizá algún día lo haga Sigue soñando Jesse hablaba mucho De ir a Canadá Decía que había Unas cataratas gigantes allí Que tenía ganas de ver ¿En serio? Con lo malote que es Todos tenemos sueños La verdad que a mí me gustaría Visitar Canadá algún día Tío Sobre todo por los paisajes Y No sé Un Un sitio donde me gustaría Visitar algún día Vale, por ahí no puedo hacer nada Esa casa ya la hemos mirado Vale Pues voy a ver si me puedo colar En esta casa aquí arriba Vale Tenemos más pastillas Algo de munición ¿Y esto qué son? Coleccionable No tiene pinta Genial pinta ¿No es una carta de superhéroes De las que te gustan? Ah, sí Nombre real desconocido Tesseract 80 inteligencias 60 de fuerzas Apareció un día de la nada Y nadie sabe De dónde O de cuándo Viene este misterioso Ser transdimensional Su habilidad para moverse por el espacio Básicamente Una carta de superhéroes Que no es ni bueno ni malo Es neutral Vale Nos la quedamos Para la colección de Ellie No creo que por aquí Podamos Subir Ni entrar A la casa Pues Me va quedando cada vez menos casas Que investigar Esta de aquí Creo que no voy a poder subir Por lo menos por aquí no Por aquí tampoco Por aquí Puede ser que sí Tampoco Vale Pues Me queda esta solo Me queda esta Pero no sé si puedo subir No tiene mucha pinta No Vale Pues Supongo que tenemos que continuar Tío Porque por aquí Esto es muro Por ahí No veo tampoco nada Deberíamos devolver A los caballos ¿Verdad Dina? Deberíamos devolver Con los caballos Vale Vale Vamos a continuar Vale Vamos a continuar Tienen pinta Vale Más de uno ¿Dónde coño estará? Busquemoslos Vale Ya tenemos Opción Al inventario Supongo que Seguimos el rastro De sangre Por la ventana Veo un montón De huellas Dina Por aquí Corredor Vale Recordar Que hemos puesto Al juego En difícil O sea que Vamos a intentar Tener El máximo Cuidado posible Uno fuera A ver si podemos Ir a la parte De atrás Del supermercado Buena idea Vale Tenemos la opción De salir Esta puerta Donde nos lleva Ataca a los enemigos Aturdidos Para causar Un daño considerable Buen tiro Por cierto Gracias Vale Ha sido cagada Pero creo que Tenía que pasar Si o si O sea que Fue En una Que hice Con Joel Hace un año Así Creo que fueron No sé Unos doce Y tú Unos veinte Una vez Había un grupo De paso Joder Es posible Que hoy Mejores tu récord Tina Por aquí Más corredores Te encargas de él Dino Si te encargas No sé No sé si allí Habría algo En la ventana Que me he saltado Antes Pero no puedo Volver atrás Creo que allí Dentro Puede que haya Deberíamos De tener cuidado Dino E intentar No hacer ruido Porque si hacemos Ruido Se nos van a echar Todos encima Uff Hay bastante Voy a mirar Por la ventana Está justo ahí ¡Vale, vale, vale! Tranquilito ¡Vale, vale, vale! Fallo mío, tío Fallo mío De los controles Que no me No los tengo todavía Vale, tampoco ha sido para tanto Tampoco ha sido para tanto Tío, podría haber salido Mucho peor De lo que ha salido Eh, una caja fuerte Abierta Pero no hay nada dentro Qué decepción Vale, echemos un vistazo Por si encontramos Algo Como una bala De rifle Voy ahora mismo Voy ahora mismo Vacío Vacío Vale Adelante Vamos arriba Vale Vale, por aquí podemos arrastrarlo A ver a dónde nos lleva No me jodas, eh ¡Eli! ¿Te mordió? No Estuvo cerca Por favor Muere de vieja No infectada No quiero tener que dispararte en la cara Vale Vale, también veo que Dina no sabe nada Sobre Sobre la inmunidad de Eli Supongo que no lo sabrá nadie Eh, necesitamos un botiquín, eh A todo esto No estaría mal un botiquín Vale Vale, ¿qué tenemos? Y una carta Señora Le ruego que me perdone No era mi intención herirla Lo único que quería de su tienda Eran fármacos Su marido me atacó ¿Qué otra opción tenía? Mi hermano no sentía los pies Necesitaba insulina La gente lo está acaparando todo ¿Qué otra opción tenía? Espero que sobreviva Lo siento Tiempos difíciles Vale, Dina ¿Has encontrado algo? ¿O...? No, por ahí no puedo subir ¿Ves cómo llegará el tejado? Eh... No lo sé Vale Necesito llegar al tejado No puedo batear por la puerta No, demasiado Vale Creo que me puedo montar En lo que es la cabeza del camión Saltar hasta el remolque Vamos a probar Y desde aquí Creo que podemos llegar al tejado Por aquí ¿Dentro? Vale Estamos en una zona de oficina Hombre, es lo primero que hay que hacer Cuando llegas a un sitio Que... Que no has estado antes Rapiñear, ¿sabes? Pillar cositas Vale Esto es alcohol Oye Aquí hay alcohol Con un trapo, tío Y unos trapos Tenemos botiquín Vale Fabricamos un botiquín Eh... Voy a ver también Cómo vamos de... Vale Me tengo que curar Sí o sí Quiero ver cómo estamos De tipo Para subir habilidades Veos por Asai Uf Cuidado Las máscaras Voy Vale Necesitamos 30 Para Eh... Velocidad de movimiento Del modo escucha Tenemos 19 Vale Y luego estas Que necesitamos Manuales de entrenamiento Bien